Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que onda amigos como están, tremendo doelazo se nos viene y es que la selección de Estados Unidos se enfrenta a la selección de Japón en la gran final del clásico mundial de béisbol Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la selección de Estados Unidos vencerá a la selección de Japón y serán los campeones del clásico mundial Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos duelazos del clásico mundial de béisbol no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete y ve dejando tu buen like en este video Y bueno cracks, tremendo doelazo se nos viene y es que la novena estadounidense se enfrenta a los niponeses en la gran final del clásico mundial de béisbol Cracks, este doelazo se va a disputar el día de hoy, este martesito y dará inicio a las 5 de la tarde, como ya lo saben, hora de México en bastante buen horario Cracks, por un lado tenemos a la selección de Estados Unidos, la novena estadounidense, como recordaremos Estados Unidos perteneció al grupo C, donde compartió con México, Canadá, Gran Bretaña y Colombia, compartió grupo Como recordaremos, Estados Unidos vaya que la sufrió contra México, pero bueno, logró avanzar a los cuartos de final Y a las semifinales donde vienen de vencer fácilmente a la selección de Cuba Por otra parte cracks, tenemos a la selección de Japón, la novena niponesa, como recordaremos Viene de enfrentarse a la selección de México en un partido bastante sufrido, bastante peleado Pero en un partidazo digno de semifinales Cracks, como recordaremos, los niponeses vencieron a la selección de México en último minuto Ganándoles 5 carreras a 6 y bueno Ahora cracks, se nos viene la final Personalmente pienso que la selección de Estados Unidos serán los campeones del clásico mundial de béisbol Y bueno amigos, la final del clásico mundial de béisbol entre los Estados Unidos y la selección de Japón La podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, esta final la podrán seguir por el canal de Imagen TV Que viene siendo el canal 3.1 de Televisión Abierta Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 5 de la tarde Amigos, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video